¿Qué es el compromiso de que vamos a llevar a cabo la regularización en el caso de Baja California? Vamos a empezar ahí. Aquí tenemos que buscar el mejor mecanismo, un procedimiento adecuado, sencillo, que no sea costoso, porque la gente que tiene estos carros es por lo general gente humilde y son vehículos que adquieren a precios bajos, por eso pueden tener un vehículo, un automóvil. Que no sea mucho el trámite, que se simplifique, que se puedan entregar las placas o el reconocimiento de la propiedad del vehículo y que se pague una cantidad justa por el trámite y que todo eso que se obtenga se le devuelva a la gente en programas de bienestar. ¡Gracias!